Música Un nuevo capítulo de Cocinando con Famosos, mis amigos, en este caso Damas y caballeros, señores y señores, con nosotros un quíntople campeón Argentino, que aparte de todo, es una novedad Porque ha sido deporte olímpico el surf Damas y caballeros, el aplauso es para... ¡Martín Paselli! Genio, ídolo, crack, maestro, fachero, deportista, exitoso Te agradecemos mucho primero por recibirnos Gracias por venir, esta es como mi segunda casa Acá me la paso todo el día entrenando gente y entrenando yo Así que qué mejor que hacerlo acá Vos entrenás acá y aparte las clases Y doy clases, exacto, entrenamos gente y es tremenda Con el surf como deporte olímpico, ¿cómo te despertaste? ¿Pusiste la tele o Twitter y qué pasó? Sabíamos, ¿no? Porque el trabajo de Fernando Aguerre viene desde el 96 Desde el 96 que viene chocándose contra todas las paredes Fernando, que es el presidente de la Asociación Internacional de Surf Y estamos todos muy pendientes De alguna manera es como darle razón al deporte, como deporte en sí mismo Es una actividad que ha crecido muchos últimos años Pasó de ser, no sé, 4.000, 5.000 surfistas acá a ser cientos de miles Tenemos una mesa aquí, mis amigos Donde está planteado el asunto, la mesa chica La mesa chica, sí Acá inicia todo Te has traído quinoa, enseñame todo esto porque yo no tengo ni idea ¿Qué vas a cocinar? Se me ocurrió un plato bastante típico de lo que yo suelo comer Que es pollo, como bastante, o sea, no soy vegetariano, me gusta comer sano Fuiste vegetariano Sí, vegetariano Entonces la quinoa es una fuente muy importante, entre minerales y todo, de proteína Como parte del reino vegetal Hicimos una calabaza que ya la horneamos para llegar listos Y de ahí viene, vamos a hacer una sopa de calabaza re natural Que la metemos en la licuadora, se licúa Se calienta con un poco de jengibre y algunas semillas que vamos a usar más adelante Yo todo lo trato de cocinar con aceites sanos Grasas sanas, como se le dice hoy Entonces uso mucho aceite de coco Aceite de coco, el tipo te trajo todo Bueno, así comenzamos entonces con el quíntuple campeón argentino Que es el Francis Malman del surf Vamos Ximbalaé, toda vez que ele vai repousar 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 Varios, varios Varios Un par de veces que... Sí Hay veces que se complica ¿Para dónde voy? El mar es... Viste, tenés que estar muy tranquilo Pero no te podés quedar quieto O sea, tenés que estar tranquilo, pero en acción. Pero bueno, nada, también es naturaleza y la naturaleza de alguna forma siempre tiene una vuelta que te lleva hacia la orilla o te devuelve. Si te desesperás, la pagás. Si no, le da como el pollo. Le hicimos la sopa, licuamos la calabaza, le pusimos jengibre, le agregamos un poquitito de pimienta, yo le pongo agua, la gente que le gusta le puede poner leche y queda increíble la sopa con leche. Yo no tomo leche, así que le pusimos agua. Es una receta de gran Pepe. Vení, Pepe, vení. La quinoa, mirá, 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 mirá lo que es la habilidad. El tipo ya vio ahí como Paceri ve la ola y ya se metió, viste, el tubo. ¿Cómo cocina Paceri, Pepe? Mirá, cocinando, cocinando es un muy buen servista. Así seguimos, eh, con Martín Paceri y su plato espectacular 6. Bueno, estamos humillados los hombres del estudio, viene este pibe, fachero, campeón, tiene todo marcado los abdominales y encima cocina sofisticado. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Un bife con medio tomate con orégano, la delicatessen, ¿qué hacemos? ¿Vos haces eso? No, o sea, acá son todos cocineros ahora. Bueno, en un rato la segunda parte. Muy bien Martín Paceri, eh, cocinando con famosos. Adelante, Belú. Pepe, espero tu arroz, como dijiste el otro día, que hay que hacerle mil cosas antes de ponerlo. Excelente. Quiero que lo hagas también, eh. Próximamente. Bueno, listo. Invitamos a todos a que participen en nuestro Facebook, porque este viernes se va a estar, perdón, el sábado se va a estar presentando Rondamón en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, y tenemos entradas para regalar. Van a ser un homenaje a Bob Marley, y estamos preguntando por qué lo quieren ir a ver. Nos tienen que contar. Mónica dice que al marido le encanta el reggae y que este grupo es en especial y que le encantaría sorprenderle y regalarle las entradas. Natalia dice, mi sobrino es fantástico, me gustaría poder regalarle la entrada, gracias de 10, el programa es genial. Gracias Natalia. Paula dice que le encantaría ir a verlos. Y Susana dice que me encanta, que bueno, los veo todos los días. Así que los invitamos a que sigan dejando sus comentarios y nos cuenten por qué quieren ir a ver a Rondamón. Muchas gracias Belu, métanse en el Facebook, que de 10 siempre hay algo más, además lo que hacemos aquí siempre hay algo más para sumarse y formar parte de nuestro espectacular club. Vemos la segunda parte, cerramos la entrevista y la receta. Anotá, con Martín Pasari, dale. Bueno, la quinoa está casi, ¿no? ¿Qué se le hace a la quinoa? A mí me gusta condimentar tanto quinoa como arroz con un poquito de aceite de coco, es como decía el gran Pepe, emulsionarla. Entonces también le da un sabor a la quinoa, tanto la quinoa como el arroz, como yo no salo mucho, no tiene mucho gusto. Sí, tiene ahí, entonces siempre suelo... Aceite de coco. Es aceite de coco, está bastante duro por el frío. Parece parafina, la cocina hace cuatro años ya. Esto se puede usar para la cocina como como cosmético. Claro. ¿Esto se hace con agua solamente, al principio? Agua, agua caliente, todos los... A mí me lo enseñaron, no sé si es así o no, pero todos los cereales, todas estas cosas que se hacen en agua, hay que tirarlo con el agua caliente acá, porque si no lo ponés en agua fría, por ahí que se ponen muy duros. Y una vez que ya está hecho, así, le tiré, ya está, con aceite de coco, que después lo que hago le incorporo el arroz, también aceite de coco, y hacemos dos como cazuelitas para presentarlo con la pechuga y una ensalada. Sopa de calabaza, la trituraste. La cocina al horno, primero. Primero al horno, como dijo Pepe. Como dijo Pepe. Esa es una técnica que me enseñó el gran Pepe, porque conserva todo el sabor. Vos cuando la hervís, pierdes el sabor y queda mucho más gusto como algo aguado. Esto acá queda bien el sabor a la calabaza, hay gente que la usa con leche, a mí no me gusta, así que le puse agua, jengibre, una pizca de pimienta, no tiene sal nada y le pusimos una suerte de mix de semillas. ¡Me encantó! Esto hay que tomar para ser quinto plecampeón argentino. ¡Me encantar con un libro que falle sobre vaidad! ¡Cuando mentir for preciso poder falar a verdad! Un pasé original, terminado, finalizado, pero pará, porque tiene una magia más. Sí, y vamos a hacer, destapar la magia. Destapar la magia, cuando usted quiera. Mirá esto, Biso, mirá esto. Rácate. Fijate esto. Rácate. ¡Ay, mirá lo que es eso! Ahí tenés el chamani y un flan de quinoa roja y blanca. Maestro, olímpico, gracias por tanto. Señores, ¿hay algo para decir al respecto? Esto es una obra de arte. No sé, huele rico, quiero comerlo ya. No, no, coma, vamos a dejarlo comer. Gracias a ustedes por venir acá, bueno, acá donde estamos todos los días, entrenando, trabajando, comiendo. La próxima la hacemos en el agua. La próxima la hacemos en el agua, gracias. Y señores, esta es la pinturita de Martín Passeri. Ingredientes para esta gran receta del gran Martín Passeri, o para quedar como él, ¿no? Para nuestras compañeras. Entrada, sopa de calabaza. Ingredientes. Un zapallo anco, jengibre rallado, agua o leche, pimienta, semillas a elección. Plato principal, pollo con quinoa y arroz yamaní. 400 gramos de pechuga de pollo, 25 gramos de arroz yamaní, 25 gramos de quinoa roja y blanca, aceite de coco, agua. Gracias.